Hola, and you're watching The Nava Sisters Ok, ok, what? Hola, I'm Lilia, and you're watching The Nava Sisters Ok, sí, diciembre Ok, el mes de diciembre es súper ocupado para todo el mundo, ya sea Sea lo que sea, para todo el mundo es súper enredado y súper ocupado Entonces, por ejemplo, la primera semana de diciembre yo estuve a Cigate Bueno, las dos realmente, las dos estuvimos Súper ocupadas, súper, súper ocupadas con las funciones de la academia donde yo trabajo Entonces, la siguiente semana María Cristina se graduó Y esa misma semana fue la Teletón y yo a él la Teletón Entonces, también de aquí, súper enredada Entonces, la siguiente semana eran todos los días en donde se hacían las cenas Y intercambios de regalos familiares de Navidad Porque la semana siguiente era Navidad Entonces, la semana pasada, ¡ajá! fue Navidad Entonces, cenas, más cenas, más cenas, más cenas, como 15 cenas, Dios mío Intercambio de regalos y todas esas cosas Entonces, y ya finalmente, esta semana Ya, hoy va a ser, ¡ah! de nuevo Entonces, te preguntarás ¿Dónde caramba está María Cristina? Bueno, así como yo, deben haber muchos por allá Maybe los que estén viendo este video, que son así medio forever alone Y que no tienen nada mucho a hacer Ella está en la playa Es una fiesta, súper chévere Ella está pasando súper bien Yo voy a estar aquí en la casa de que Hola Pero así como yo, yo sé que deben haber muchos Así que eso me hace sentir un poquito mejor Me hace sentir no tan mal Así que entonces, continuando con el mes de diciembre Es un mes súper ocupado Y en verdad, es increíble Como es de que 1 de diciembre Tráfico, 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 tráfico Y de verdad 24 de diciembre en la tarde Las calles Fantasmas O sea, no hay nadie No hay nadie, no pasa en los carros No pasa nada Tú estás ahí como que ¿Entonces? Quiero pitar Porque no sabes ni a quién vas a pitar No hay nadie en la calle Pero bueno, no importa Tú en verdad eso dentro de todo Súper chévere Llegar a los lugares en 5 minutos Eso es delicia En el mes de diciembre Yo creo que la mayoría de la gente Se la pasa más en tranques Que en cenas Porque Sí Pero bueno Entonces 2014 Fue un año Súper, súper cool En verdad Yo Tuve la oportunidad de viajar De ir a Fui a Cuba A visitar a mi hermana Que ya no vive allá Fui a Orlando A una convención Y fui a California Para otra convención Y en California Conocí a un montón de gente Con las que en verdad Sigo Seguimos siendo amigos Y con ellos Algo mismo El collab channel En donde nosotros estamos Que es The Nava Sister No, no sé El collab channel En que estamos Que se llama Around the World Así que en verdad Este De parte de las dos Aunque no esté ella Feliz año nuevo Esperemos que tengan Un pasado 2015 Que logren cumplir Todas sus metas Y... No sé qué más Ok, en verdad Espero que tengan Un súper, súper, súper Cool Nuevo año Y que maricéen buco Que comen bastante Los que son mayores de edad Los menores no Y en verdad Y que pues La pasen súper cool Y si te gustó Este video Dale un Like Y suscríbete A nuestro canal The Nava Sisters Y también A nuestro otro canal Around the World Y nos vemos El otro año Bye O sea, la siguiente semana Eran todas las semanas Perdón